¿Qué pasaría si despenalizaran el aborto? Abortan los diputados locales los foros sobre la despenalización del aborto. Ni ellos mismos se la creen o están convencidos para analizar la interrupción del embarazo. Un tema, por más controvertido, hace olas en el estado de Colima, después de que la Organización Mundial de la Salud estima que cada año 46 millones de mujeres alrededor del mundo recurren al aborto para terminar con el embarazo. De esa cifra se reportan cerca de 68.000 muertes cada año. Opinar a favor o en contra del aborto es natural y debe escucharse la voz ciudadana, tanto de los que argumentan que es inhumano no legalizar el aborto como los que afirman que legalizarlo es un crimen. En materia legal, el aborto fue legalizado en el año 2007 en la Ciudad de México, pero a la fecha, en 18 estados de la República, el procedimiento está prohibido. Colima está en vías de escuchar la opinión pública sobre el aborto. Si legalmente es permitido, moral y humanamente también, usted opine.